Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutorials Android. En este vídeo me gustaría hablar del evento que se produzco ayer en Google y que para mí me pareció que fue bastante bueno, aunque no nada impactante, que es el evento de Made by Google. Made by Google, como todos sabéis, el año pasado ya hicimos un reporte, un review a todos los cacharros o todos los gadgets que presentaron en este evento y bueno, hoy quería hacer lo mismo y de la misma forma, pero con los nuevos gadgets que han presentado. Made by Google, ya sabéis, es el evento del año en el que Google presenta todas sus novedades, sus novedades a nivel de hardware, el Google IOS a nivel de software para desarrolladores, que quizás es lo que más encaje para este canal, pero bueno, también queremos hacer un nicho, un hueco para los hardware en este sentido y bueno, yo creo que todos los desarrolladores Android tenemos que mirar un poco también al hardware en algún momento y ver lo que se nos viene encima y las posibilidades que vamos a tener a futuro. Entonces, una de las cosas que se presentaron fue el nuevo Pixel, el Pixel 2. El año pasado ya se presentó el Pixel 1, también en sus dos modalidades, en XL y su versión normal y de momento vemos que el Pixel 2 XL, bueno, a mí personalmente me sorprende, me gusta el teléfono, estéticamente es un teléfono que me gusta bastante, tiene una estética muy parecida al Pixel 1, es decir, tiene su parte de cristal como tenía y bueno, su huella astilar por detrás y bueno, parece que esto va a ser como de plástico, habrá que ver cuando salgan especificaciones y how to de cómo es y unboxing y demás, pero parece que tiene un aspecto muy similar al Pixel 1, lo cual a mí tampoco me desagradó el Pixel 1. Lo que sí me desagrada y creo que en esto se están asimilando mucho a Apple y hay muchísimas críticas por Twitter, por todo internet, por foros, por comentarios de la gente, es el precio, vale, 959 euros de partida para el primer modelo del Pixel 2 XL, estamos hablando del XL, no del Pixel normal, me parece un poco alto, me parece un poco agresivo, pero bueno, habrá que ver si de verdad lo vale o simplemente es una mera comparación al iPhone X y que bueno, que Google también quiere ganar lo mismo cuando vende un teléfono. Veremos una de las cosas que se presentó, el Pixel 2 XL, veremos las características, creo que las características son incluso mejores que los teléfonos como el Samsung S8 y demás y vamos a ver qué más se presentó, vale, por ejemplo, presentaron también unos auriculares, para mí creo que 159 dólares, un cambio de euros también será 159 dólares, unos auriculares inalámbricos, parece que, bueno, nos permiten la comunicación por Bluetooth, vale, se me olvidó comentar que el Pixel XL, el Pixel 2 XL y tal, en su versión normal, no traen, bueno, puerto mini jacks, vale, conector mini jacks, al igual, vale, copiando un poco a lo que hace iPhone y bueno, pues la alternativa que tenemos es conectarlo por Bluetooth, sí que es verdad que nos viene un pequeño adaptador como hace iPhone, pero bueno, o lo cargamos el teléfono o escuchamos música, a la vez no podemos hacerlo, con lo cual la experiencia es un poco, se empieza a empobrecer, ¿qué más presentaron? Bueno, a mí personalmente los auriculares no me convencen del todo, me parecen un poco caros y creo que hay mejores alternativas en el mercado, sí que es verdad que, bueno, habrá que ver si mejoran a las alternativas que comentamos, pero creo que hay alternativas incluso por 40 euros, 39 euros, podemos encontrar por Amazon y por cualquier otras tiendas de componentes que todos conocemos y que seguramente, bueno, salgan un poco más económicos y nos den las mismas características, para mí, bueno, creo que el diseño tampoco acompaña, no me gustan demasiado y, bueno, como ya digo, no es un gadget que yo me compraría. Continuamos con otra de las novedades, ¿vale?, que vamos a encontrar por aquí, vamos a ver, si lo vemos, vamos a ver, aquí tenemos la cámara click, ¿vale?, la funcionalidad, pues básicamente es de intentar grabar o fotografiar todos los momentos que pasamos o que tenemos en nuestra vida, ¿vale?, para el final, con inteligencia artificial, parece que la cámara nos va a seleccionar los vídeos y las fotos donde mejor encajados estamos, donde, bueno, el niño, si lo ponemos en un triciclo, como es el anuncio de la cámara o la publicidad que viene así, ¿no?, mostrada como un niño que está en un triciclo y demás, bueno, pues parece que es para grabar momentos y, bueno, nos van a seleccionar, va a ir tomando fotos y parece que por inteligencia artificial, pues parece que va a ser como un gran heredmano que vamos a poder enchufar en cualquier momento. Yo personalmente no lo veo, yo no me gusta el gadget y no creo que sirva para mucho, aparte el precio es muy elevado, o sea, a lo mejor si partiera a lo mejor de 50 dólares o 100 dólares me parecía a lo mejor un precio que, bueno, a lo mejor alguien le puede empezar a dar un uso, pero sinceramente yo con el precio de 250 dólares, pues personalmente no creo que haya muchos compradores, objetos de compradores para poder hacer, comprar este dispositivo, ¿vale?, o sea, este gadget, ¿no? Por último, ¿vale?, se presentó el Google Home, el Google Home Mini, vamos a, bueno, antes del Google Home Mini, vamos a verlo por aquí, ¿vale?, se presentó el Google Home Mini en tres sabores o en tres colores, como lo queráis llamar, y básicamente es un Google Home como el que teníamos el previo Google Home, que va a costar ahora sí muchísimo más barato, insistíamos, los 129 dólares, que valía el antiguo Google Home, se hacían un poco caros, ¿vale?, para, bueno, un gadget de este tipo, ¿vale?, que al final, pues lo que lleva a integrar es un software de Google Translator, perdón, Google Translator, de Google Assistant. Personalmente, bueno, pues creo que esto sí que tendrá mucho más tirón, porque además se puede incluso conectar con los croncas de la casa, y bueno, pues creo que sí, porque puede quedar bonito al lado de la televisión, le puedes buscar un hueco, y es un gadget bastante bonito de diseño, y la verdad es que puede llegar a resultar útil, y por 49 euros, pues bueno, puedes tener un Google Assistant en tu casa, y que haga, pues, lo que te hacía el antiguo Google Home. Yo, personalmente, creo que es un gadget que lo puedo sustituir por el Google Home que tengo ahora mismo, y, a futuro, creo que Google Home con este precio puede romper una vez que salga al mercado, ¿vale? Mi color preferido, pues, entre el gris y el negro, pues, creo que me quedo con el gris, porque negro ya se me pondrá. ¿Qué más tenemos? Pues, aparte del Google Home Mini, también presentaron otro tipo de Google Home, pero se llama Max, y lleva un precio muchísimo elevado. Lo que proponen, o lo que comentan, es que va a tener un altavoz gigante, y un altavoz que es buenísimo, compite, va a competir con el Google, con Apple Home, también, y, bueno, yo creo, según dijeron, es que el altavoz es la leche, ¿vale? Tiene una calidad de sonido espectacular, pero, insisto, esto es igual que los auriculares. ¿Cómo es la calidad de sonido? Para competir con unos altavoces de 400 euros, ¿vale? Porque sí es verdad que con 400 euros te puedes componer un equipo de sonido bastante, bastante bueno. El diseño, bueno, pues, es un poco más grande que el Google Home antiguo, y, bueno, la verdad es que rompe un poco más el diseño, pero es bastante bonito, ¿vale? Aquí lo tenemos en otro color, y, sinceramente, parece práctico. ¿Por qué? Bueno, pues, que, según han dicho, también va a utilizar un poco de inteligencia artificial, ¿vale? Como dijo el CEO de Google, bueno, en la inteligencia artificial es lo primero, y, bueno, parece que está centrando la inteligencia artificial a todos los gadgets de Google. Entonces, parece ser que este dispositivo, si escucha algún ruido, o si escucha algún, bueno, algún ruido exterior, pues se baja directamente el volumen, después se puede volver a subir, es una velocidad de crucero, ¿vale? Como los coches, una velocidad de crucero, pero asistida. De tal forma que sube y baja el volumen, dependiendo de cómo sea el sonido ambiente. Bueno, veremos si eso funciona correctamente, pues, será una cosa que un win, y tiene bastantes más alternativas que podéis ir viendo, que tampoco es el objetivo de este vídeo de escribir todas las alternativas. Pixelbook, a mí me gusta, ¿vale? Lo primero que tengo que decir del portátil de Google es que me gusta, me gusta el diseño, y también me gusta la estética, ¿vale? Me gusta la estética del diseño del portátil. ¿Cuál es mi duda? Mi duda es si realmente puedes llegar a sustituir al Mac, por ejemplo, que tengo yo, que tiene muchísimos usuarios, y a día de hoy, no sé si Chrome OS, que es lo que viene equipado este Pixelbook, va a poder ser sustituido, por ejemplo, por cualquier tipo de Mac. Creo que no, ¿vale? Ese es el objetivo, pero creo que a día de hoy no. Y, bueno, veremos a ver qué nicho de mercado tiene, y sobre todo, qué precio le dan a este Pixelbook. Si obviamente sí le dan el precio de un Mac, de, por supuesto, que la gente continuará comprando su Mac. Habrá alguno que se comprará un Pixelbook, pero generalmente la gente continuará con Mac. Aunque al final lo que hagas es abrir el navegador, pero sí que es verdad que el Chrome OS, aunque han dicho que todos los desarrollos de Android nos van a dar un entorno de programación para Chrome OS, de momento, pues, las aplicaciones Android, obviamente, no llegan a las aplicaciones de escritorio de Macs, ¿vale? De Mac OS o de Windows, ¿vale? Entonces, de momento, creo que ahí hay una batalla, ¿vale? Muy de la mano de Apple o de Microsoft. Y nada más, hasta aquí es más o menos en general todo lo que presentaron, ¿vale? Seguramente que presentaron muchísimas pequeñas novedades que a lo mejor no tienen, bueno, peso para poder mostrarlas aquí en este vídeo. Pero, bueno, yo creo que todo esto se empezarán a lanzar, dependerá un poco del precio, del momento del mercado, de cuando se lancen para que tengan más éxito o menos éxito. A mí el evento me dejó un poco falta de novedades, ¿vale? Porque al final fue una evolución de diferentes dispositivos. Bueno, también, bueno, hicieron una evolución de las lentes VR, ¿vale? De la realidad virtual. Sí que es verdad que hicieron muchísimas presentaciones, pero me esperaba mejores cosas, mejores diseños, mejores especificaciones. Sobre todo me esperaba algún gadget que revolucionara, ¿no? La cámara yo creo que no va a revolucionar, ¿vale? Por el precio, como he comentado, y sobre todo porque hoy en día no sé qué función tiene teniendo móviles. Pero, bueno, me puedo equivocar y puede ser que se le empiecen a dar usos, como cuando salió el Chromecast, que nadie sabía muy bien para qué usarlo y hoy en día casi cualquier persona tiene un Chromecast en su casa, ¿no? Pero, bueno, veremos a ver hacia dónde van todos estos gadgets nuevos de Google. Y, bueno, son unos gadgets más que si te gustan te los comprarás y si no te gustan no te los comprarás. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, que siempre ayuda. Si os gustan los vídeos que publicamos y las guías y las librerías que vamos publicando, suscribiros a nuestro canal y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.